¡Hola! Esta puerta tiene un desagradable ruido al cerrarse. Hemos engrasado las bisagras varias veces con aceite lubricante, pero además de la suciedad que provoca, al tiempo vuelve el desagradable sonido. ¿Qué podemos hacer para que dure más tiempo? Lo vamos a solucionar casi definitivamente con vaselina. Levantamos la puerta haciendo palanca con un destornillador, teniendo la precaución de poner un cartón para no estropear la puerta. Le echamos vaselina en la ranura. Limpiamos con un papel. Vemos que es mucho más limpio que el aceite. Quitamos el destornillador para que baje la puerta. La movemos para que se lubrique bien. ¡Y listo! ¡Muchas gracias! Y listo la puerta.